Bienvenidos a un nuevo capítulo de A.A. Animal Life, yo soy Pop Machine, acá C.R.H. ¿Cómo andan? ¿Cómo van las invitaciones? Para que se suscriban en Animal Life, analizando y reaccionando a lo más importante que sale cada fin de semana en la música. Y bueno, el día de hoy les traemos un artista, una canción que tuvimos la oportunidad de hacer nosotros y que ahorita lanzamos y se metió en ese top, digamos, viral de YouTube, que es el que nosotros vemos para reaccionar a las canciones. Entonces, pues es tal vez la primera vez que tenemos la oportunidad de mostrarles una canción que nosotros hemos trabajado acá. Así es. Tuvimos el número 3 del ranking mundial de trending en YouTube. Así es. El día de San Valentín. Tuvimos... De San Valen. Valentín. Valen, Valentín. Y pues hay que decirlo teniendo en cuenta que el Ataubert compartió podio con nosotros ese día lanzamiento, pero que la canción del Ataubert no es una canción de amor. Podemos afirmar sin lugar a dudas que tuvimos el hit viral de San Valentín de este año. Y pues lo digo con mucho orgullo, con mucho honor de poder mostrarle de pronto a esas personas que nos critican acá en el canal, que con qué autoridad hablamos y que no sé qué. Pues estamos trabajando con los recursos que tenemos. Obviamente no tenemos los millones de dólares que tiene muchos artistas y nos complace mucho mostrarles esta canción que hicimos con nuestras manos, que compusimos junto a Analu nosotros. Sí. Junto a Pablo R.P. también. Pablo R.P. Es un amigo aquí de la casa. Así es. Y bueno, obviamente no podemos reaccionar porque nosotros hicimos esta canción y hemos visto este video. Nos encargamos de pensar cómo iba a ser el video. Entonces vamos a ver un poco de qué pasó detrás. Bueno, algo muy importante y es que en un principio esta canción no iba a salir. Para que la gente sepa eso. Esta canción literalmente en algún momento no iba a salir porque hay como algo que nosotros hacemos. Y es que le ponemos algunas personas a escuchar las canciones antes de que salgan para ver tal vez cuáles son las que más le gustan a cierto público muy objetivo. Y esta canción no había quedado dentro de esas elegidas. No había sido como en los tops. Sí, nosotros normalmente hacemos entre 20 y 30 canciones para escoger las 10 del año. Sí. Y esta canción pues no había quedado dentro de esas primeras 10, pero había quedado ahí en la mitad. Como en la mitad. Y esas canciones las tenemos ahí. Por si acaso. Por si acaso. Como por si hay oportunidades. Y pues dado este caso íbamos a sacar otra canción. No alcanzamos a tener listo el video. Y fue como bueno, es San Valentín. Exactamente. ¿Qué podemos hacer? Y ahí pues estaba un poco la opción. O sea, ya habíamos dicho como estaría lindo lanzar esta canción. O sea, desde el año pasado como que había esa iniciativa de segundo, primer amor. Tiene algo. O sea, claramente no es una canción que uno dijera como nada. Ahí definitivamente no hubo nada en esa sesión. Mejor olvidemos eso. Sino que uno sabía que eso tenía su maya. Y pues ese era un poco como el inicio de de lo que fue definir el lanzamiento de si esta canción iba o no. Pero hay mucho por delante. Quiero ser quien te ayude a entender. Esa es una frase con la que yo creo que más la ha conectado a la gente. Y yo me acuerdo cuando estaba digitalizando esta canción para como mirar qué poner en TikTok. Y me acuerdo mucho que yo dije esta va a ser la parte. O sea, como antes del coro con él. Puede que no sea tu primer amor, pero te prometo que será el mejor. Y yo siento que eso resume lo que nosotros queríamos con el concepto de la canción. Así es. Esta es una canción de hay unos momentos cuando uno está enamorado y uno nota que la otra persona como que quiere creer, pero hay algo que se lo impide. Que le impide, sí. Es como creer, pero más por cosas que le han pasado. Sí, como huevita, tengo miedo de que me hagan la misma otra vez. Exacto. Ya no quiero creer en el amor. Tengo miedo a enamorarme. Entonces esta canción ataca un poco ese asunto como de uno siente esa intención del otro de enamorarse de nuevo. Y esta es como esa canción que le da el empujoncito como confía en mí que yo quiero darte algo mejor de lo que has tenido. Literal. Literal. Hola. Mi parte favorita del video. Juntos los dos. Aquí. Es mi parte favorita. Ay, de los viejitos y a nosotros los viejitos muy tiernos. Bueno, este video tiene algo muy particular y es que la persona realmente con la que grabamos los videos, porque Annaluda es del Salvador, es una artista del Salvador para las personas que no saben, es la persona que nos ayuda que es del Salvador. En el Salvador no hay muchos videógrafos, ¿no? Es algo bien complicado, como que no podía hacer el video, o sea, el de la otra canción que teníamos planeado lanzar, entonces pues tocó decir como... Pero tenía tiempo para tener como medio día de grabación Exactamente, como hacer un video muy sencillo entonces fue como, madre, ¿qué hacemos? Y bueno, ahí surgió toda esta idea de, bueno, es una canción para el 14 de Febrero romántica, porque no sabemos bien que las personas hagan el video, ¿sí? Y por eso es que vemos aquí esta cantidad de imágenes de las personas que están, y siento que fue la idea perfecta, o sea, como que me gusta mucho más esta idea que lo que puedo haber pasado tal vez con un video muy tradicional videoclipero, esto le da como cierta cercanía y cierta magia y como accesibilidad, cierta naturalidad como que se siente muy, muy real y muy, de al fin y al cabo, de que mostrar ese segundo primer amor de todas las personas entonces, a mí como que me generó como, o sea, como un sentimiento lindo de saber que esa fue la idea que terminó triunfando y que conectó tanto con la gente para llegar a ese top top trend bueno, quiero hacer una invitación a la gente a que nos siga voy a ver si puedo activar eso es acá, no, no es esto es esto el 5, el 6 el 6 el 2 el 2, el 2 el 2, no, el 2 le he convocatorias aquí está síganos en arroba animal records ahí estamos dejando como unos clips de making of de cada una de las canciones si a la gente, o sea, si la gente quiere ver cómo se hace la música que nosotros hacemos en Animal que puede estar muy chévere para que vayan no solamente trabajamos con Annalut trabajamos también con Valeria Canabati de México bueno, con Nick que ahorita vamos a relanzar su proyecto para que ustedes se enteren de cómo hacemos la música especialmente también de Annalut de Segundo Primer Amor cómo hicimos la canción a nivel ya como musical pueden ir allá nos pueden seguir arroba animal records y para que vean todo lo que hacemos a nivel musical que creo que les puede gustar mucho si usted es productor, compositor, industria o simplemente es un fan que quiere enterarse cómo se hizo la canción ya a nivel más musical vaya para allá vaya para allá ay la niñita ciega esto es Génesis Génesis Génesis, ¿no? sí, es Génesis espera, la pasemos aquí hace un hace eso, ¿cuándo fue? en diciembre en diciembre en diciembre hicimos el primer show de Annalut que afortunadamente fue un sold out en el centro de Salamanca ya en San Salvador y esta niña fue muy especial es una es una chica que sigue y es fan de Annalut y sigue su carrera y pues nos conmovió mucho cantó una de sus canciones ahí en el meet and greet y la verdad tuvo una conexión muy bonita con Annalut y pues como que es chévere como hacen la parte ya como no impacta como de verdad todavía las personas haciendo música eso ya es es el siguiente nivel es muy fuerte volver a renacer juntos los dos ser tu segundo primer amor segundo primer amor ah mira aquí estamos Ana Lucía Ana Gabriela Molano a directores creativos y pues de la ejecución del video en el show writing bueno aquí está lo hicimos junto a Annalut Manuel Valencia aquí el señor Sergio Vargas y Pablo Rodríguez perdón y la producción musical J.E.D. y Pop Machine acá su servidor bueno la verdad es que a ver si quieren saber un poquito más ahí para echarles un poquito de cuento nos inspiramos mucho como en ese como ese pop urbano romántico tanto de un lado como más Chino y Nacho pero también Cali del Dandy pero también Carlos Vives Fonseca y pues como que esas canciones que de verdad le provoca a uno sentirse enamorado pues hoy está revisando los comentarios de esta canción y alguien acaba de poner como gracias por hacer la canción que voy a tocar en mi boda y uff que horrorrea que fuerte que fuerte la verdad han habido unos comentarios muy muy poderosos que dicen como le dediqué esta canción a mi novio y ahora se quiere casar conmigo yo siento que esta canción toca una fibra esta canción toca una fibra y es que muchas veces como que las personas no se sienten vistas como en su vulnerabilidad y en esta canción se reconoce que el otro tiene traumas que el otro tiene una historia que le afecta y no es como te juzgo por esos traumas te juzgo por esas historias sino te acompaño tú vas a aceptar como eres también y tú vas a ayudar en tu fragilidad y quiero ayudarte a florecer y eso darte ese valor para volverte a entregar y volver a sentir lo que sería un primer amor pero por segunda vez bueno gente pues esperamos que les haya gustado Segundo Primer Amor una canción que de verdad pues hicimos directamente con mucho amor y mucho cariño una de las canciones más especiales que hemos lanzado con Analu si usted nuevamente quiere estar pendiente de cómo se hacen las canciones de Analu no olvide seguirnos por allá en Animal donde pues estamos básicamente mostrando todo lo que hacemos en el proceso creativo de cuando se lanza una canción de Analu ya próximamente viene otra canción viene una sorpresa también especial que estará anunciando Analu próximamente en sus redes con Segundo Primer Amor y bueno si tienen una persona que los haya vuelto a hacer creer en el amor compartanle esta canción que la verdad pues es una canción conmovedora lo ha demostrado como la recepción la recepción y la verdad es muy lindo personalmente como compositor me siento como muy muy conmovido con la recepción que ha tenido esta canción porque de verdad pues como que muestra el impacto que uno puede tener con la música cuando uno pues se dedica a la música que es un producto pues emocional básicamente pues esa es la recepción que uno espera no es es como el punto que uno espera llegar al cliente la adopte en su música y viva a través y sienta con la música a ese nivel entonces pues ver la recepción que ha tenido creo que es muy linda y también hacemos esta reacción obviamente porque pues es la canción tal vez más viral que hemos tenido en un inicio en un arranque y para decirle a la gente invitarlos a que marica si usted quiere hacer música hágale o sea ahí tiene a ver Animal empezó siendo dos locos en una agencia de publicidad queriendo hacer un colectivo de trap literal y con el presupuesto que sacábamos de nuestros propios salarios simplemente para hacer realidad una cosa que llevamos en el corazón afortunadamente pues después pudimos montar todo el entable que es Animal hoy en día este canal nació porque queríamos promover nuestra música y conectarnos con fans de la música y hasta el día de hoy pues ya 180 mil suscriptores o sea esto es un sueño que ha crecido gracias a la pasión que inicialmente tenemos y seguimos teniendo por la música y pues crean en ustedes y si de verdad ustedes sienten que tienen arte en su corazón que tienen una idea obviamente intenten documentarse lo más posible para llevar sus sueños a un siguiente nivel pero crean hay un proceso de aprendizaje cuando uno quiere hacer algo en la vida uno no se lo puede saltar un proceso de mejorar como eres claramente nosotros no hubiéramos podido llegar a hacer esta canción si hubiéramos hecho antes ¿cuántos? 200 canciones en nuestra vida 300 no sé entonces pues llegó esta primera canción seguramente van a haber muchas otras más que sucederán a lo largo del tiempo que se las estaremos mostrando aquí mientras se pueda y pues bueno muchas gracias y gracias también al Salvador por el recibimiento que le han dado a Analu por el amor que le han dado al proyecto esta vez es la primera artista pop de ese tamaño que ha existido en el país y pues es muy lindo ver el recibimiento que le están dando y pues prometemos seguir aquí desde Animal apoyando y haciendo que el proyecto Analu sea cada vez lo más grande posible y yo quiero también invitarlos a que esas personas que tienen un sueño de meterse a la industria de la música y que tal vez no hayan tenido la oportunidad así como en el caso de nosotros nos tocó inventarnos un montón de cosas para poder hacer nuestro sueño los invito a que manden su correo a convocatorias animal arroba gmail punto com donde pues estamos descubriendo talento todo el tiempo para ver digamos quien sabe puede terminar trabajando cosas con nosotros para Analu o para algunos de nuestros otros artistas o para grandes disqueras como Sony Universal Warner que Big League ACTC que es con las que trabajamos regularmente y bueno invitarlos a que crean en ustedes y desde Bogotá Colombia yo soy ah sí se suscriban a este canal y desde Bogotá Colombia yo soy Poma chica un abrazo chao mi gente quiero darte valor dar un nuevo comienzo a tu vida quiero darte color darte paz interior y sanar tus heridas puedo hacer lo mejor voy a hacer la que te cuente ¿te imaginas un video de una boda? yo creo que no estoy preparando